Voy a hacer tiburón rápido, a ver si nos da tiempo a hacer el otro. Tenemos 5 minutos para el tiburón. Proyecto, nuevo proyecto. Abandonar página, porque yo lo he guardado ya. Iniciar un proyecto personal, Mega 2560, nombre, tiburón. Había que rellenar todo esto, pero yo no tengo tiempo. Venga, el tiburón era... Un bucle. Estáis todos mirando los monitores y eso. No lo hagáis a la vez que yo, miradlo. Vamos a ver, voy a crear una variable que se vaya más... Vamos a ver, en esto se equivocó un montón de gente. Digo, crear una variable y cogen todas las que tienen que coger. Vamos a ver. El tiempo que es, número, texto o booleano. Número, por el día número. ¿Qué nombre le pongo a la variable tiempo? Paco, no. Le voy a poner t. ¿Qué? Le voy a poner t. Entonces, al empezar, aquí en el bucle, porque otro me lo puso aquí, aquí no vale. Aquí, el tiempo tiene que empezar valiendo. Nosotros pusimos 2.000, ¿no? 2.000. Vale. Y ahora el bucle, ¿qué tenía que hacer? A ver lo que hay por aquí. Control. Repetir, repetir, no sé qué. Repetir mientras. La condición está en lógica, ¿no? Y hay dos condiciones, una más oscurita y otra más clarita. Una es, para texto, digo, para número y otra es para texto. Si os ponéis encima, numeric. Pues esta, la más oscurita. Mientras la variable t sea mayor o igual que 250, el número se saca de matemáticas. Muchas cosas, profes, ya lo sé. ¿Qué tenía que hacer? Lo mismo que eso antes. Encendé, apagá. Vamos a ver. Escribir pin digital. 13. Esperar. Pero no mil milisegundos, sino el tiempo que yo lo diga. El tiempo, la variable está en variable t. Variable t. Y ahora duplico esto. Profe, qué flojo eres. Ya lo sé. Venga, ¿qué me falta? Me falta cambiar la variable t, porque si no siempre va a dar dos mil. Entonces lo que hago es matemáticas. No, variable. Establecer la variable t en matemáticas. Dividirla entre dos. Operaciones. Variable t. ¿Dónde está? ¿Esto lo puedo duplicar? Sí. Variable t dividido dos. Número en matemáticas. Número dos. Subí. A ver, a ver. Tan, tan. Tan, tan. Tan, 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 tan. Bien. Perfecto. Profe, muchas cosas.